El yorsai es un perriladrador, que me imagino que algunos ya lo sabéis, pero los que no lo sabéis es un perriladrador, con lo cual es muy importante que trabajemos con él este aspecto desde cachorro. Por lo mismo de siempre, si no lo hacemos desde bebé, cuando sea adulto tendremos un problema andante y no mola. Queremos ser felices nosotros y poder disfrutar de nuestro cachorro con energía positiva. ¿Y qué más contaros? Pues nada, nada más. Son perrinos que sí que necesitan mucho juego, son muy listos, son inteligentes y aprenden súper rápido, son muy rápidos física y mentalmente, que puedas decir no tiene mucha capacidad, sí, sí, son perros que son muy inteligentes y todo lo que les enseñas lo absorben como si fueran esponjas.